Presenta SMI, Servicio Médico Integral, cobertura total de asistencia médica. Luis Suárez está en su camino a España después de su club actual, Liverpool, y el FC Barcelona ha sacado un acuerdo tentativo para el striker. El pase del año, medios de todo el planeta anuncian el acuerdo entre Barcelona y Liverpool, Suárez será culé. La fiesta del Castellão, Brasil-Colombia en fortaleza, el país paralizado para alentar al scratch. La Copa del Mundo se llenó de cerveza. Un cabezazo de Hummels metió a Alemania en las semifinales. Deportivo Messi se topa con Bélgica. En medio de críticas maradonianas, el equipo de Sabela se juega el pase a la semi. El momento de los Diablos Rojos. Con Courtois recuperado, Bélgica sale al cruce de los rioplatenses. Prefiero tener un equipo fuerte colectivamente que uno que dependa de un jugador. Todo o nada. Holanda, Costa Rica completan las semis. El país centroamericano no pone límite a su sueño. Keylor Navas estará en la cancha. La lesión que tiene simplemente es para tener mucho cuidado con él. Eso no quiere decir que esté en peligro de no jugar el día sábado. Jorge Fuchila en el bolso. Nacional presentó al futbolista de la selección. Un sueño realizado y bueno, orgulloso de estar acá y brindarle todo mi ser y toda mi fuerza a Nacional. Escándalo en la FIFA. Funcionarios involucrados en la reventa de entradas del Mundial. ¡Hasta grondona! ¡Cayó en la lista! Por las buenas o por las otras, brujos brasileños prepararon conjuros para que Brasil no perdiera ante Colombia. En esta copa, las fuerzas de los jugadores y la técnica están muy divididas. Entonces tenemos que trabajar con la suerte. Raros peinados nuevos. El Mundial le cambia la cabeza a los drazucas. Se citaron en la final de Wimbledon. Roger y Djokovic ganaron y definen el título en Londres. ¡Prepárate! Llega el deporte asubrayado. ¡Prepárate!